El 27 de abril se estrena Avengers Infinity War, con ella comienza el fin del ciclo de las películas de Marvel Y es que después de 18 cintas, llegará el momento en que los superhéroes se unirán para defender al planeta de Thanos Y el peligro que puedan provocar las gemas del infinito Es por eso que hoy te presento Este es el orden para ver las películas de Marvel antes de Infinity War ¡Alto! Si te gustan los superhéroes y los cómics, te recomiendo mi canal War Comic ¡Es poderoso! Ahora sí, comencemos Capitán América, el primer vengador, 2011 En ella conocemos a Steve Rogers y cómo se convierte en el Capitán América Además vemos al padre de Tony Stark Y se nos presenta el Tesseracto El artefacto que descubre el malvado cráneo rojo para impulsar tecnología avanzada Que realmente es la gema del espacio Después de vencer al mal, el Capitán América dormirá 60 años congelado Hasta que será despertado por Nick Fury Iron Man 2008 Aparece Tony Stark ya en el presente Y después de varios conflictos y retos Desarrolla el traje de Iron Man Al final conoce a Nick Fury Quien le propone unirse a los Avengers En la cinta, Tony se enfrenta con Iván Hijo de un científico que tuvo un conflicto con su padre en el pasado Al final, el agente de S.H.I.E.L.D. Phil Va al desierto a encontrar el martillo de Thor El increíble Hulk 2008 Conocemos a Bruce Banner Que lidia con su alter ego Hulk Al final, vemos como Tony Stark Le propone al General Ross formar un equipo Thor 2011 El dios nórdico es desterrado a la Tierra por su padre Odín En el camino, pierde su martillo Después de esto, Thor recupera su arma Vence al mal Y conoce al científico Eric Al final, Eric trabaja con Fury en el Tesseracto Pero lo que no saben es que Loki controla a este científico Bueno, supongo que eso es worth a ver The Avengers 2012 Es la primera vez que vemos a todos los superhéroes unidos Esto cuando Loki intenta conquistar el planeta Al final, el Tesseracto se guarda en la bodega de Odín Y es entonces que aparece Thanos Como el archienemigo que mueve los hilos entre las sombras Iron Man 3 2013 En ella, Tony Stark sufre del trastorno de estrés postraumático Esto después de lo ocurrido en la batalla de los Avengers Aún así, tendrán que enfrentarse a varios retos Entre ellos, vencer al misterioso terrorista Mandarín Al final, vemos que todo era una confesión de Stark A su amigo Bruce Banner Thor, el mundo oscuro 2013 Los elfos oscuros intentan conquistar todos los reinos Usando el poder de una sustancia llamada el éter La cual realmente es la gema de la realidad Que al final queda en manos del coleccionista Capitán América, el soldado del invierno 2014 Una conspiración en S.H.I.E.L.D. Hace que el Capitán América no sepa en quién confiar Ya que los malvados se han infiltrado a esta corporación Esta película nos lleva a los Avengers la era de Ultron Ya que veremos al final a la Bruja Escarlata y a Quicksilver Además de la gema de la mente Guardianes de la Galaxia 2014 El centro de la historia es la orbe En cuyo interior está la gema de la realidad Que no puede ser portada por un simple mortal Y es así que conocemos la naturaleza celestial de Star-Lord Además que se nos presenta a todo el equipo de los guardianes Los cuales logran recuperar la gema Pero al final esta acabará en manos del cuerpo Nova Prime Guardianes de la Galaxia 2 2017 Aquí nos explican que Star-Lord Decide de una antigua raza llamada los celestiales Además Nebula promete ir tras los pasos del titán loco En una de las tantas escenas poscréditos de esta película Vemos la creación de Adam El cual servirá para vengarse de los pecadores Todo indica que es Adam Warlock Uno de los personajes poderosos y clave En la trama cósmica de Marvel The Avengers La era de Ultron 2015 La gema de la mente es arrebatada al varón por los Avengers Entonces llega el nacimiento de Ultron Al final la piedra acabará en la frente de Visión El ser surgido de la evolución de Harviss Después de todo esto Así que posiblemente ustedes no confíen en mí Pero hay que irnos Aparece Thanos Quien calza el guantelete del infinito Y se dispone a recolectar las gemas Él mismo Bien Yo lo voy a hacer Ant-Man 2015 El ladrón Scott Lang Será contratado por Hank Pym Para robar un dispositivo Que permite a las personas Reducirse a una escala microscópica Esta cinta no tiene más importancia En la trama de las gemas del infinito Solo la presentación del personaje Capitán América Civil War Impulsados por las destrucciones de los Avengers Los políticos exigen que los superhumanos Estén trabajando bajo el mando de las autoridades Steve Rogers se niega Esto genera un gran choque entre los superhumanos Aquí aparece Pantera Negra Quien después de la muerte de su padre El rey de Wakanda Se convertirá en un superhéroe Además en esta cinta Por fin aparece Spider-Man Al final Bucky se refugia en Wakanda Doctor Strange 2016 Steven Strange Después de ser un arrogante cirujano Sufre un terrible daño en sus manos Es así que buscando curarse Se convierte en un estudiante De las artes místicas Pero entonces Tendrá que salvar al mundo Y aparecerá la gema del tiempo La cual al final Será guardada en una bóveda Al pasar todo esto Doctor Strange Platicará con Thor Y éste le explicará Todo lo que sucede Con las gemas del infinito Spider-Man Homecoming 2017 Tras Civil War Este héroe Tendrá que enfrentarse a Boitre Mientras que Iron Man Será su mentor Al final vemos El Iron Spider El cual es el nuevo traje mejorado Que usará Spider-Man En Infinity War Y después de la conferencia de prensa Happy te llevará a tu habitación Tu nuevo hogar Black Panther 2018 En la historia Conocemos más el reino de Wakanda Y de su rey Además veremos Cómo despierta Bucky Después de estar congelado Eso tal vez nos indique Que él Será lobo blanco En Infinity War Thor Ragnarok 2017 Esta es la tercera película Del Dios del Trueno En la cual la destrucción Llegará a Asgard Y Thor se encontrará con Hulk La trama retoma el hilo De las gemas del infinito Ya que en un momento del filme Loki roba el tercer acto Esto de la bóveda de Odín Al final Vemos cómo escapan Thor Loki Hulk Valkiria Y otros supervivientes En una nave La cual será interceptada Por Thanos Ahora sí Todo lo demás Se nos explica En los trailers De Infinity War Y es que en ellos Se nos muestra A Thanos En poder del tercer acto Además a Thor derrotado Y a Loki Retenido por el orden negro Entre muchas cosas más Ahora sí Esta es la cronología De las películas de Marvel Antes de Infinity War Este es el momento Para que las veas en orden Y así puedas disfrutar Infinity War Ahora sí Que comience La guerra del infinito Si te gustó este video Dale like Además si te gustan Los superhéroes y los cómics Te invito a que conozcas Mi canal World Comic Te prometo que te va a encantar Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo Bye ¡Suscríbete al canal!